Patricia Reyes Espíndola Patricia Reyes Espíndola ha desarrollado su trabajo como actriz en cine, teatro y televisión. La Reina de la Noche, premio Ariel a la Mejor Actriz, Bituín, Frida, Antes de que Anochezca, o El patio de mi cárcel, son algunas de las películas en las que ha trabajado. Con diferentes directores, pero sobre todo con Arturo Ripstein. Actualmente dirige su escuela de actuación en México, que tiene cinco sedes en todo el país. Estereotips, sobreviviendo a los estereotipos, es el título de su intervención y como gran estrella de la interpretación, su ponencia va a ser dramatizada. Bienvenida, Patricia. Gracias, buenas noches. Después de la intervención de la señora Marta Lamas, verdaderamente debo confesar que me tiembla hasta el apellido y es largo. ¿Cómo he sobrevivido en la televisión al estereotipo de la Barbie? Porque la Barbie no solamente es el estereotipo de la muñequita y lo quieran reproducir. No, en mi trabajo personal, en la televisión, para ser una estrella de televisión hay que ser una Barbie. Y yo me di cuenta, la Barbie tiene 50 años, yo 57, cuando empiezo a entrar a la televisión, que yo pensaba que empecé primero en el cine, que podía ir a hacer muchas cosas en televisión, llego y me encuentro con que en ningún casting me aceptaban porque yo no era una Barbie. Entonces dije, bueno, si no puedo quitar el estereotipo, pues trataré de hacer arte del estereotipo. Y bueno, eso es con lo que yo he trabajado durante todos estos años. La definición de lo que es un estereotipo, dice la Real Academia, una imagen o idea aceptada comúnmente por un grupo o sociedad con carácter inmutable. Eso de inmutable a una prieta nos mata en la televisión. O sea, inmutable. Dije, Dios mío, eso lo vieron todos los productores. Las características son ideas aceptadas y difíciles de cambiar. Son incuestionables. Otro golpe a la prieta. Incuestionable. Bueno, esto es muy útil para contar los melodramas dentro de la televisión mexicana. Los estereotipos en los teleculebrones, sus características son historias melodramáticas, donde los ingredientes son muy sencillos. Se llama melodrama simple. Son buenos y malos. Los buenos todos son parientes de la Barbie. Las malas, la criada, somos los que somos como yo. Entonces, ya de entrada, cuando yo empiezo joven a la televisión a querer entrar y yo decía, pues tal vez quedo en este, siempre me decían, luego te hablamos. Y nada, nada, no pasaba nada porque, por supuesto, no llenaba las características. Las protagonistas tienen un amor incondicional. Son mujeres virtuosas como la Barbie. Y yo sería como la masagua. No tenía manera. La bondad, la lealtad, los defectos de los villanos es la maldad, la lujuria, el odio, la envidia, la mentira, la ambición. Y siempre tienen un final trágico, a diferencia de las Barbies, que serán felices para siempre. Por supuesto, las Barbies tienen siempre piel blanca. Los villanos, pasamos de ahí, vamos a tratar de hacer con esto que no se cambian, que entre en el colectivo. Los invito a que hagamos una pequeña visualización. Respiremos profundo, que me ayudará a mí personalmente. Para pensar cómo sería la estrella de este teleculebrón. Pensemos en que la protagonista es una mujer hermosa, joven, soltera, exitosa. Una Barbie. ¿La pensaron? Digamos que una Barbie podría ser una mujer que se llame Alma Lucía. En las telenovelas las Barbies tienen nombres compuestos. Yo nada más me llamaba Patricia. Esta sería la Barbie perfecta, Ludvica Paleta. Yo la quiero muchísimo, es una estrella de las telenovelas mexicanas, que la quiero francamente muchísimo. Ella y su hermana Dominica, es otra niña hermosa, son las protagonistas perfectas. Pero si las ven, son las Barbies ideales. Tienen el color, la cintura, todo. Solo que son polacas. Son polacas las hermanas. En México, o en un país donde el 10% de la población es indígena, el estereotipo de la rica, pues es eso. Es una mujer blanca como las Paleta. Pero de verdad, nacieron en Polonia, desde muy pequeñas, son actrices desde niñas. Desde muy pequeñas llegaron. Pero su primer lengua es el polaco. Ahora pensemos, entre todos, ayúdenme a construir, la visualización de la madrastra, la malvada, la villana. No, tampoco me toca ese, porque la madrastra de esos tampoco. No, 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 las madrastras en los teleculebrones, las madrastras de las güeras, tienen que tener, pues como otro look, ser como las tías de las Barbies. Entonces, estas dos se ven un poco oscuras, pero bueno, ella es Hacela Robinson y Rebecca Jones. Si vemos los apellidos, Robinson, otra queridísima actriz, es estupenda actriz, es de padre inglés. Y la Jones es de padre norteamericano, o sea, una medio inglesa y otra medio gringa. Ahora sí, ahí podría entrar yo. Estas malvadas siempre tienen las aliadas. El ama de llaves. ¿Cómo sería el ama de llaves? Una mujer flaca, envidiosa, desde luego de piel morena, porque las otras tienen el pelo oscuro, pero también son de piel blanca. A la hora que yo me veo con ellas, pues sí, soy de piel morena y ellas son de piel blanca. Entonces, bueno, pues ahí está el ama de llaves, obviamente. Ahí sí no tengo ningún problema, casi no tengo competencia. Porque todas quieren parecerse a las Barbies, se pintan las mechas, se ponen… Pocas ya quedamos, pocas, que no nos ponemos mechas, que no nos restiramos la cara. Pocas, la verdad. Por eso ahí, pues tengo poca competencia. Pero realmente en esta historia, el personaje que yo quería es el de la tía protectora. Entonces, muy digna me presenté en el casting. Patricia Reyes Espíndola, ¿se puede saber qué hace usted aquí? Pues vine al casting para la tía de la prota. ¿A poco no leíste el perfil del personaje? Claro, decía una actriz con experiencia. Soy una actriz con experiencia. He trabajado con grandes directores, Riften, Casales, Navel. En la televisión he hecho 25 teleculebrones. Y además decía que tenía que tener 55 años. Tengo 55 años, dos más. Pero dije, bueno, se pueden disimular esos dos, ¿no? Y esté que fuera delgada, soy delgada y elegante. Yo dije, si me lo creo yo, tal vez se lo cree el casting, ¿no? Entonces yo, parada muy seria, digo, y elegante. Sí, pero en esta telenovela estamos buscando un personaje con una imagen aspiracional, Patricia. O sea, en este teleculebrón quieren una imagen aspiracional. ¡Exactamente! Todos los protagonistas, tanto hombres como mujeres, tienen que tener una apariencia latino-internacional. Y tú... Yo, yo tengo una... Yo, yo parezco latino-internacional, ¿qué no? No, Patricia. ¿No? Tú pareces más latino-regional. Les dije que iba a ser la más agua de la historia. Ni modo. Entonces, no me dan ese personaje. Pero no solo sufrimos las que no son Barbies, también las Barbies tienen sus Kents. Y su Ken tienen que ser... Estos sí son latinos internacionales. Uno es cubano y el otro es hijo de españoles. Es Fernando Colunga y William Levi. Son guapísimos, tienen la piel blanca, el pelo oscuro. Y son los auténticos protagonistas de nuestra historia. Ahora, este tipo de actores, que es al que yo pertenezco, somos lo que nos llaman supporting cast. Yo cuando oí esa palabra, como no hablo inglés, pensé que había que cargar a los güeros. Llevarlos de un lado para otro. Me dijeron, no, 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 no se trata de Kents cargando a las güeras ni a los güeros. Y dije, bueno, y grandes actores, grandes actores. Nuestro único futuro dentro de la televisión mexicana es el de ser supporting cast. No es así la historia en el cine, ese es el otro tema que platicaremos otro día. Pero este tipo de actores que son fantásticos, nunca, nunca en todos estos años nos han dado un protagónico en la televisión. Bueno, ahora estrella con eso del Bicentenario, le tocó por ahí ser morelos. Pero fuera de que si no es el Bicentenario, para nada. Es el chofer, es el de la hacienda, el malo que se baja del caballo, el que está enamorado de la Barbie pero que no le hacen caso, el que al final le ayuda para robar, o sea, nada. Ese es nuestro verdadero destino. Bueno, recordemos un poco lo que dice. Un estereotipo es una idea que nos fue heredada y simplemente es muy fácil de repetir. Y así, así ha sido esta historia. Oigan, yo perdí el tiempo ahí, alguien me va a hacer una seña, ¿verdad? Gracias, ok. Ahora construyamos rápidamente, porque nada más dan 20 minutos, un estereotipo. Claro, el estereotipo es muy sencillo de construir porque es solo el exterior. Decía hoy Marta, Patricia, en una conferencia, que aprendí bastante, qué suerte que tuve tiempo de estar con ellas un poquito antes. Entonces, digamos que para hacer el estereotipo de lo que sería una psicóloga. Ese sí me queda, ¿eh? Puedo ser una mujer seria. ¿Qué tal qué con el anteojo? ¿El libro? ¿Tienes problemas con tu madre? Odias a tu padre. Este es el estereotipo en la televisión, no hablo en todos los medios. En la televisión es muy fácil recrear los estereotipos. Ahora hablemos de algún tema que está de moda en el país, que sería, ¿cómo sería una narcotraficante? Pues mira, las narcotraficantes, para empezar, mucho blin-blin, ¿no? Harto blin-blin, diría yo, entonces, rápido. Así, ¿no? Mucho... Que vaya, que lleve, que lleve. Me faltan anillitos, ¿no? Aquí, a este no me queda ahí. Este aquí, este anillito por aquí. O sea, harto anillito. ¡Ah! Lo principal. El color. El color. Y bueno, no hay un anarco que no tenga la boca roja. Entonces, qué guapo. Pasamos el material. Eso tan sencillo son los estereotipos, que uno quisiera profundizar más. Pero cuando llegas a un teleculebrón, lo único que te dicen es, este es tu personaje, te dan tres características. Me dices, bueno, pues si ese es mi destino, pues ese será mi destino. Les quiero contar brevemente que en una vez pensé que por fin se había quedado atrás mi racha de las pobres, viejas y feas. Que siempre dice eso mi personaje desde que era joven. Ahora ya lo de vieja digo, bueno, vaya y pase. Pero cuando era joven decía yo, ¿cómo? Les juro que yo he hecho personajes de mamá, de algunos que ya se han muerto. Porque claro, yo era joven cuando los hacía y ellos me llevaban muchos años. Ahora todos estamos grandes y pues así es. Entonces, había un programa, ya terminó, que se llamaba Tres Generaciones. Fue hace muchos años, ya ahora ya entendí que ese papel desde luego no me tocó nunca. Ese de Tres Generaciones era con una actriz que se llama Angélica María, la novia de México. Es gordita, pero casi era Barbie. Su papá era norteamericano. Sasha Chocol, pues ya con el puro nombre para que les platico. Y doña Carmen Montejo, nuestra adorada actriz mexicana Carmen Montejo, que es cubana. Excelente, la queremos como si hubiera nacido en México. Es de pelo oscuro, pero Tres blanca, 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 blanca. Entonces, me invitan a hacer, me avisan que si quiero hacer un personaje que es la fiesta de final de año. Yo que me imagino. Por fin voy a estar arregladísima. Era en Cuernavaca el final, que es la ciudad de la eterna primavera. Dije yo, de abanico, caminaré, seguramente seré la dueña de la casa, pensé yo. Estaré feliz en la casa y cuando ellas lleguen yo voy a abrir con un traje largo, un peinado precioso, súper maquillado. Y yo me imaginaba así. Cuando llegamos a la lectura, empiezan que las protagonistas se están arreglando muchísimo y que están guapísimas. Y yo, imaginándome, ya me miran a poner un traje floreado o será liso. Me pintaré una mecha de algún color para cambiar un poquito. Y de repente dice la protagonista que va en el coche, se les descompone. De camino a Cuernavaca hay un pueblecillo que se llama Tres Marías. Y que se les descompone el coche y pasa un arriero. Dije, esto se está poniendo feo. Y el arriero con su burrito trata de arreglar el coche. No lo puede arreglar. Y la mejor solución que encuentra este buen hombre es pues llevarlas a su casa. Y en su casa, en su casa nos vamos a encontrar pues con la mujer del arriero. Nuevamente, estas mujeres pobres, viejas y feas. En ese momento tenía 10 años menos, ¿eh? O sea, todavía estaba yo que podía. Y como en ese lugar hace mucho frío, pues ella se puso su suetercito. Bueno, este me lo voy a poner al final porque me está estorbando muchísimo. Se vistió de color. Estaba muy elegante ese día porque era el 31 de diciembre. Vamos, no era cualquier día. Entonces, se puso su faldita, ¿no? Elegante. Ella estaba muy elegante. Hay una cosa muy peculiar en este tipo de personajes que ya los tengo muy puestos. Siempre salen muy baratos en producción. Siempre traen muchas cositas abajo. Sí, porque quién sabe por qué. Yo creo que por el frío y como tienen que estar haciendo muchas labores propias de su sexo. Entonces, pues, yo creo que por eso se tapan mucho. Ese era un detalle mono, pero no quieren entrar porque siempre la mediecita les queda como afuera. Es parte del… realmente no sé por qué, pero así se visten. Ay, Dios mío, así se visten. Esta mediecita debe salir un poquito. Rota, claro. Así, ¿verdad? El delantal, claro, me he puesto todo en desorden, pero el delantal… Vuelta, esta tampoco era el momento. El delantalcito, porque bueno, pues andaba en el trajín de la casa. Desde luego lo que yo había pensado de la pestaña postiza, pues fue lo primero que salió. Después de despintármelo boca, quitarme todo esto, ¿verdad? Así. Ya después quizá lo que voy a hacer, con mis entrevistas todas desmaquilladas. Bueno, como es mi costumbre, diré muy elegante que soy pobre, vieja y fea. No puede faltar el rebozo de bolita. Y he cambiado el bonito abanico que traía. Esta es la realidad de los actores que no nos parecemos a las Barbies, de los actores y las actrices que no nos parecemos a las Barbies. Pero ahora con las redes sociales, uno tiene oportunidad de enseñarle a todo el mundo. ¿Vieron cuántos hay en Facebook, no? Dije, yo les voy a mostrar cómo soy. Entonces puse esta foto en Facebook. Y lo que me contestan los de las redes sociales no lo pueden creer. Me dicen cosas como, ay, señora, qué linda se ve, pero no parece usted. Fíjense, señora, que sí la vi muy bien en su foto, pero realmente se ve usted más joven que en la tele. Está muy photoshopeada. Y yo con mucho sentido del humor les contesto. Fíjense que aunque ustedes no me crean, yo soy así. Así amanezco en mi casa todos los días. Lo que pasa es que para trabajar, para sobrevivir al estereotipo, pues este es mi look. Así es como he podido sobrevivir a los tipos, a los estereotipos. Con esto aprendí que no todos los rubios y blancos son buenas personas y ricas, ni todos los prietos y los morenos somos malas personas, ni todos los mexicanos somos narcotraficantes. Patricia. Si por aquí hay algún productor y está interesado en contratarme, con gusto hago la criada, pero cobro como la patrona.